Hola, me llamo Antonio Sánchez Requeno, soy médico de familia y vamos a abordar el problema del consumo de riesgo de alcohol. La Organización Mundial de la Salud ha definido el trastorno relacionado con el alcohol como un deterioro en el funcionamiento físico, psíquico o social del individuo. Hay una irrupción de nuevos patrones de consumo, sobre todo en la población joven, que ha hecho crecer el interés por la problemática del consumo abusivo del alcohol. Los costes que se han derivado de este abuso, como son patologías, muertes, accidentes de tráfico, han alertado a las autoridades sanitarias y a la población en general. En los últimos años ha adquirido especial importancia un concepto que es el bebedor de riesgo, que conocemos por bebedor de riesgo o como lo definimos. El bebedor de riesgo es aquel que supera una ingesta mayor de 280 gramos de alcohol por semana en el caso del hombre y de 168 gramos de alcohol por semana en el caso de la mujer. Hay una medida, que es la unidad de bebida estándar, que viene a ser unos 10 gramos de alcohol, el equivalente de una cerveza o un vino de 100 mililitros, que nos permite calcular más o menos si nos pasamos esas cifras que he indicado. Es en este tipo de pacientes, en los que hemos denominado como bebedor de riesgo, en los que las técnicas de consejo breve, como veremos más adelante, nos van a servir con una eficacia bastante alta para moderar el alcohol o intentar rebajar ese consumo. ¿Cómo vamos a detectar a ese tipo de pacientes? Para la detección del bebedor de riesgo utilizamos diversos cuestionarios que son validados en España. El más utilizado es el audit, hay una versión reducida que es el audit C y podemos utilizar otro como el denominado ISCA. Para completar el estudio, una correcta exploración física y el uso de técnicas de laboratorio, aunque tienen menor valor que los cuestionarios, nos ayudarán a la hora de filiar el problema. Es imprescindible en este punto identificar el grado de conciencia de abuso de toma de alcohol y la motivación del consumidor a la hora de afrontar el problema. Como hemos dicho con anterioridad, un consejo breve, así como una intervención motivacional, se han demostrado muy eficaces a la hora de abordar la reducción del consumo de alcohol. Tras acordar con el paciente la reducción del consumo previo a abordaje de las consecuencias que ello trae, se concertarán sucesivas consultas para trabajar con la continuidad. Está demostrado que consultas sucesivas y continuas dan un mejor resultado que el intentar obtener resultados de una forma rápida. ¿Qué puntos claves hemos tocado? Nuevos patrones de consumo, aparece la figura del bebedor de riesgo, los valores que hemos dicho, 280 gramos semanales en el caso de los hombres, 168 en el caso de las mujeres, y la utilidad y la eficacia del consejo breve, la continuidad a la hora del seguimiento y, sobre todo, el uso de cuestionarios validados. Este es el vídeo y espero que os haya gustado. Gracias. Gracias. Gracias.